Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es este Otoño en Londres de Andrea Izquierdo, es la primera parte de una saga, no sé de cuántos libros está editado por Nocturnas Ediciones, tiene 523 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión Dice, allí va a parar Lily, admitida en la universidad gracias a una beca y atónita por su lujosa residencia Para Meredith ese ambiente es muy común, al igual que para Ava, más interesada en que sus secretos no salgan a la luz pese a la insistencia de Connor, ese chico coreano que siempre acompaña a Rex, del que todos hablan debido a su madre y a Martha, la del pelo azul, que armó un número cuando se cruzó en una fiesta con Tom, sí, el mismísimo Tom Roy Amigo de Finn, el peligrojo aficionado a los videojuegos que siente antipatía por Oliver Es el que Lily prefería no tener que ver nunca más Con el inicio del otoño todos ellos coinciden en el entorno más exclusivo de Londres donde cuanto más alta es la cima más riesgo entra en el peligro Bueno, a mí es un libro que empecé a leer y que según iba avanzando no me iba gustando muchísimo quizás porque no veía mucho sentido a esto de los personajes veía que era una vida normal en una residencia, un poco lujosa eso sí pero en una residencia acudiendo a estudios normales no veía que tuviera mucha trama pero ya como hacia la mitad del libro, hacia la página 200, 250 empieza a haber problemas bastante interesantes, empieza a haber una enfermedad por el medio empieza a haber secretos que hay que ocultarse por parte de famosos para no desvelar la identidad donde viven, etc. y empiezan a ocurrir cosas que van entrelazando a todos los personajes entre sí desde luego yo le di 4 estrellas de 5 quizás por ese comienzo que no hace que te enganchen de hecho si lo estás leyendo y estáis pensando en dejarlo esperad a que llegue a la mitad del libro porque ya os digo a mí si por mí hubiera sido lo hubiera dejado a la mitad pero me auto obligué a seguir leyendo y la verdad es que no me arrepiento de nada además deja un final que te deja puramente en tensión con ganas de que salga ya la segunda parte que no sé cuándo saldrá ni me he informado mucho porque no era un libro que me llamara antes la atención pero te deja un final como os decía puramente en tensión que te da ganas de saber que le pasa fin a uno de los personajes si pasa algo, si no pasa, no voy a decir más porque si no sería spoilers pero es un libro totalmente recomendable y hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el video!